Buenos días mi gente y sean todos bienvenidos a un video más de Chepebel y su rescate de plantas debido a las inclemencias del tiempo que se avecinan mañana jueves y viernes según van a bajar a 16 grados, o sea que va a estar frío, o sea que va a estar congelante una frizada muy muy congelante, entonces por aquí tengo unos suculentos tengo una macetita con suculentos que no he guardado todavía porque este he pensado dejarla aquí pero es sobre ella porque estos son fáciles de conseguirse y de reproducirse pero esta que tengo aquí, esta verdecita si vale un dinero, entonces lo que voy a pasar a hacer es que yo la puedo cubrir aquí, la puedo cubrir y a lo mejor sobreviva pero he decidido yo creo, he optado por quizá por sacarla de aquí ya que la veo que está fácil de sacarla y la vamos a sacar de aquí y la vamos a trasplantar en un nuevo o ahora si como dijéramos en un nuevo pot para que poderla meter hacia adentro de mi casa y de ahí de esa forma poderla salvar así que estoy viendo que ha echado oijitos por ahí vamos a sacarla de aquí aquí está la vamos a salvar la vamos a tratar de salvarla de esta manera para que podamos conservarla para otro año también he visto que aquí venía una chiquitita, un hijito de ella no sé cómo ha nacido, por eso posiblemente que haya nacido de alguna hoja que tiró entonces vamos a tratar de salvarla sacándola de ese pot y metiéndola a otro ¿para qué? para que de esa manera podamos salvarla del frío porque la verdad la congelada que viene va a estar tremenda así que eso es lo que voy a hacer ahora estaba por aquí y pues ya que está el clima bastante ahorita como 60 grados, 65, está medio húmedo entonces me tomé la decisión de ponerme a hacer este proceso que nada me cuesta y de esa manera podemos salvar a esta bonita suculenta así que la vamos a poner en esta maceta aunque yo veo que las raíces están largas no sé si será bueno ponerla en esta maceta bueno vamos a proceder a llenar la de tierra como yo tengo tierra por doquier no se me dificulta nada conseguir tierra porque yo tengo muchas macetas por ahí hay algunas que ya han perdido su planta entonces yo tengo macetas donde quiera entonces se me hace fácil conseguir tierra así que vamos a ponerla sobre este maceta aquí como dijera de Colombia sobre esta maceta y aquí la vamos a sembrar para tratar de salvarla es lo único que puedo hacer ya es lo único que puedo hacer porque si la dejo allí a donde está quien quita y y pues sobrevive al frío algunas suculentas son bastante hay unas aguantan al frío como esas que dejé allí posiblemente les ponga ahí un medio cobertor y tal vez sobrevivan pero hay otras que no sobreviven así que yo como esta no sé si irá sobrevivir o no no me quiero arriesgar a que se vaya a sobrevivir y como les digo no son bueno no es que no sean fáciles de conseguir sino que pues son caras y pues yo mejor voy a tratar de salvarla de esta manera trasplantándola en esta bonita maceta chiquita ya el otro año que venga la primavera digo ya que venga la primavera este año entonces vamos a ver cómo está vamos a ver qué tal se puso qué tal siguió y ojalá que no se vaya a morir y entonces tendemos a ponerla por allí en una maceta más grande por el momento miren las bonitas gusanos los gusanos yo no los mato estas son buenas para cazar chimbolos hay en mi tierra de salvador las que usábamos en el río allá a Candelaria entonces no se deben matar los gusanos de tierra porque ellos son los que ayudan a a degradar la tierra y todos los microorganismos a convertirlos en soy o sea que los gusanos de tierra hacen una función muy importante en nuestro ecosistema entonces no hay que matar las lombrices yo cuando me salen por allí cuando me salen por allí cuando estoy trasplantando algo así como ahorita yo simplemente los saco de donde están y los vuelvo a echar a a la tierra para que sigan naciendo para que sigan viviendo los gusanitos vea porque ellos ayudan a como les digo al ecosistema a a la tierra a degradarla así que miren como quedó estas son bonitas le podemos poner aquí adornitos de lo podemos adornar le podemos adornar aquí de piedritas y toda la cosa si uno quiere lo que estoy viendo es que le cubrí todo el tronco y no sé si será bien o será mal cubrirle todo el tronco porque tenía allí parte del tallo ella lo tenía descubierto entonces no sé si hice bien con cubrirlo pero vamos a ver todo sea con intención de salvarlo así que está miren la materita chiquita bonita miren ahí quedó ahí se va a quedar porque de esta manera yo la puedo poner ahí adentro en mi casa y no pasa nada porque a esta hay que ponerle un platito aquí abajo y ponerles tierra ponerles agua y pues y a ver si no se mueren a ver si no se mueren así que aquí quedó la primerita y esta hijita chiquito que lo vi aquí que no sé cómo es que ha nacido lo vamos a poner en una materia chiquita ahorita vengo de menos choice para no perder mucho el tiempo y no tengo la materia en la que lo quería poner quería ponerle una materia de barro porque se ven bien bonitas las materias de barro pero entonces la vamos a poner en esta pequeña maceta de plástico para ver qué tal para poder salvarla nomás de este frío ya el otro año ya en primavera venimos y lo ponemos en ya en una materia ya que crezca y todo porque va a crecer obviamente la vamos a poner en una materita de barro bien bonita esto es provisional no más para salvarlo así que ahí andamos mi gente siempre tratando de salvar en nuestro planeta siempre tratando de salvar plantas por allí también me encontré ayer una bonita monstera deliciosa así dice que se llama me la encontré anoche allí que venía por ahí pasando me la encontré y ahorita que tengo que poner tengo que ver donde la guardo porque pues ahí viene el frío ahí viene el frío miren que bonita esta la ponemos aquí esto va a ser provisional aquí quedó miren mi gente provisional la materita y quedó bonita esto es para salvarla nomás de lo que se avecina de esta congelada mañana jueves porque si baja 16 grados estas chiquititas no creo que sobrevivan entonces de esta manera yo puedo ponerla ahí adentro de mi casa y de esta manera podemos salvarla como les digo yo quisiera salvarlas todas quisiera salvar aquellas que están en la maceta pero se me hace bastante difícil porque desafortunadamente pues ya no tengo espacio donde ponerlas adentro pero si he salvado bastante de ellas he guardado muchas de ellas y pues todo sea por el amor a las plantas verdad así que le vamos a poner su agüita porque ya me ves que la guardemos mañana ya me ves que la metamos hacia adentro ella no va a haber agua por un buen rato la suculenta no es de mucha agua así que con esta voy a tener para que se quede si es posible toda la primavera digo todo el invierno así que vamos a ponerle agua a la otra vamos a ponerle agüita para que eh miren que bonita tiene agua arriba de ella vamos a poner agüita para que se ponga hermosa ellas son hermosas ellas son hermosísimas las compre este año y pues no pienso perderlas porque la verdad si son caras los suculentos así que esperamos que se peguen todo sea por el amor a las naturalezas vamos a lavar la macetita ya que estaba por ahí aventada por mucho tiempo entonces estaba bastante ahí quedó mi gente miren que bonita quedó ahí está ya lista para guardarla adentro de mi casa así que mi gente eh este ha sido un pequeño video más en este rescate de estas dos bonitas suculentas así que saludos desde la ciudad espacial y aquí seguimos batallando con esto de las plantas con esto del clima que se nos avecina pero aquí estamos suscríbanse den like si les gustó y síganme en el próximo video nos vemos hasta la próxima chau